¡Suscríbete! Muerte por equipos donde el límite de puntuación es pues 7500, unas 75 bajas que se supone que tenemos que hacer entre todos los del equipo pero bueno mi equipo estaba por ahí de parranda, no sé muy bien lo que estaban haciendo pero yo terminé matando a 44, el segundo de mi equipo mató 16, creo que fue lo único así que mató más o menos decente pero vamos, como veis no voy a parar de matar en todo el gameplay y aún así la partida dura, creo que son unos 7 minutos la verdad, todas las partidas que juego de combate a muerte por equipo suelen durar como mucho, como mucho 5 minutos porque yo que sé, pues enseguida matas a 30, matas a 30 y algo y solamente con que los de tu equipo maten un poco más pues ya la partida se ha terminado aquí veis como me mata el tío haciéndome la 13-14, como he dicho muero 5 veces, es una partida que está bastante bien la quería comentar para que vieseis en las partidas que a veces pues toca jugar, creo que a todos nos habrá tocado jugar alguna vez en alguna partida así estilo que ves a tu equipo que no se mueve, solamente vas tú a por ellos y a la que vas a por ellos te matan todo el rato sin saber qué hacer diciendo joder, qué coño hago yo, entonces qué hago, me quedo con mi equipo aquí parado, voy, no voy, qué hago pero la verdad es que está jodido el tema, yo decidí por ir muchas veces y la mayoría de ellas o como ahora mismo los pillas por la espalda y los pillas por sorpresa y creo que me hago una triple así es, te haces una triple o llegas como veréis luego en el gameplay y te tío un tío nada más salir del túnel te pega unas emtex y te mata pero bueno chavales, que os venía a comentar, no iba a hablar solamente del gameplay ya sabéis que yo hablo un poco del gameplay en la mayoría de los vídeos y luego pues suelo hablar de algún tema y os quería comentar que sé que muchos estáis cansados de tanto robar tu gold lo entiendo, la verdad es comprensible, yo también me cansaría de siempre ver roa tu gold, roa tu gold, roa tu gold aunque la verdad es que son lives y más aún cuando juegas con un arma que estilo mp7 que es un arma que no sé, que suelen ser partidas buenas lo que te sacas con ella yo no me canso en un aspecto y en otro por ejemplo sí que me canso de ver siempre pues partidas con la misma arma un poco repetitivo, entonces he decidido de, como se está terminando ya el roa tu gold mp7 sabéis que voy a hacer el roa tu gold barret pues entre medias y por qué no hacer una serie que se me ha ocurrido hacer y yo digo voy a intentar hacer esto, por qué no, si sale sale y veremos, entonces lo que yo quiero hacer la serie en si se hace, o sea si os parece bien a todos se llamaría, tú eliges yo pierdo si, si, lo habéis oído bien, tú eliges yo pierdo en qué consistiría, pues por ejemplo en este vídeo, en la descripción me tendréis que dejar pues una clase con su arma, su secundaria sus ventajas, todo lo que queráis y yo entonces que tengo que hacer bueno, rachas también, las que queráis, rachas especialistas ayudan y me decís lo que queréis que me ponga el que más votos tenga o el que más veces esté escrito será el que me pondré en el primer episodio lo que yo haré será jugar una partida entera en el modo de juego que me digáis excepto buscar y destruir que puede ser aburridísimo en el modo de juego que me digáis me pondré a jugar con esa clase y grabar la partida en live y subirla a youtube entonces sería el episodio 1 luego después en el episodio 1 vosotros mismos en la descripción me dejaríais la siguiente clase en el, incluso en el siguiente o sea, en otro Call of Duty si queréis que juegue en el Call of Duty 4 con la Scorpion Mirilla Acock yo que sé, movidas de esas cosas que se nos ocurren algunos a veces pues cuando veáis una clase que digáis joder, que clase de mierda pedazo de amorfa pues decís venga palestax y lo hagáis y la ponéis en los comments pero sin ningún problema ahí a lo colegueo entonces chavales que os parece la serie si os parece bien me lo decís en los comments y decidme pues me parece bien ponéis lo que queréis que use en el episodio y yo pues cuando vea que tal me grabaré el primer episodio haré el live y lo jugaré en el modo de juego que queráis yo entiendo que muchos de vosotros os gusta el Road to Gold como decir estáis siempre con el Road to Gold Road to Gold Road to Gold no os preocupéis Road to Gold tendremos lo que pasa que yo lo que quiero es subir un poco de variedad o sea más variado en el canal sé que no subo todos los días Road to Gold todos los días tenéis vídeo muchos de ellos son comentarios estilo este otro suerte no potra Road to Gold sé que lo que hay ahora mismo en el canal el contenido que hay en el canal ahora mismo es variado pero me gustaría parar un poco de Road to Gold ya que llevo 20 no sé cuantos episodios uno del Barret me gustaría cambiar un poco y yo creo que esta serie es algo bueno algo que pues nos podríamos pegar unas risas yo me cagaría en algo algunas veces ya que eso tiene que ser una mierda jugar con eso pero de las finas pero aunque sea yo que sé por pegarnos unas risas y que a vosotros os guste yo lo hago así que bueno chavales yo creo que más que nada esto es lo que quería comentar sobre la nueva serie espero que el nombre es un poco es lo que se me ha ocurrido la verdad no doy para más pero bueno como veis aquí la clase con el Predator con el AH y el AC-130 las que suelo llevar siempre sabéis que siempre digo que si llevas una clase con línea dura estilo el AC-R que yo llevo con línea dura pues vas empalmando las rachas no hagáis el chiste con lo de empalmando y matas a 4 tienes el Predator con el Predator matas a 2 luego matas a 2 más tienes el AH el AH te mata a 3 y tienes ya el AC-130 tú vas empalmando la racha aquí tenéis lo que he dicho antes vas a por ellos te tiran una Semtex te la pegan y para tu casa bueno chavales lo que os estaba diciendo sabéis que podéis empalmarlas perfectamente las rachas y es bastante fácil pues no sé conseguirlas si sabéis como utilizarlo y el trueque ese que he dicho siempre así que nada chavales yo creo que esto se está terminando a la hora de esa granada que tocó a uno no la había tirado nunca digo voy a tirarla por aquí pero bueno chavales esto se está terminando ya el gameplay vamos a ver que termino 44-5 si os gusta la idea de la serie si queréis que la haga ya sabéis me gusta favoritos al vídeo sobre todo ponedme un comment diciendo que queréis que me ponga la clase y en que Call of Duty queréis que lo juegue así que nada 44-5 chavales combate a muerte por equipos en hardhat me gusta favoritos ayuda muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau